Favor de los dioses por equipos Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Cierra en la chute La de la chute ¡Suscríbete! 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 ¡Han intervenido! ¡Han intervenido! ¡De nuevo! ¡Han intervenido! ¡Apóyate en tus habilidades, no en tu espalda! ¡Han intervenido! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Nuestra victoria está al alcance de la mano! ¡Faltan tres mil favores! 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 ¡Un gran festín se realizará en tu honor!